¡Hola, hola! Esto es TutoExpress y hoy vamos a aprender a hacer una cadena. Vamos a empezar. Para la cadena voy a usar solamente alambre calibre 20. Puedes también usar alambre calibre 22 y te puede quedar la cadena bonita, pero pues que sí sea un alambre resistente. Recuerda que yo uso alambre de tumbaga. En la descripción del video encuentras más información. ¿Cómo entras a la descripción? Bueno, si estás desde el celular, da clic en el título del video y te va a abrir una imagen. Bueno, lo vamos a hacer ahorita. Si ustedes están desde el celular, le dan clic aquí en el título y les va a abrir la descripción. Bueno, ahí me dice cuántos me gusta tiene, cuántas vistas y todo eso. Y en esta parte de aquí es la cajita de descripción. Si ustedes se fijan, bueno, ahí viene mi descripción. Dice que es un anillo. Y aquí en donde dice más, ustedes le van a dar clic y vean, les va a abrir. Más información, donde dicen mis videos más recientes, donde pueden unirse a la membresía. Aquí está, me dice qué alambre usas y dónde lo puedo comprar. Bueno, uso alambre de tumbaga. Y aquí mismo les da el link para que vayan a ver el video. Si quieren más información sobre este video, igual en el título, les abre eso y les va a abrir la cajita de descripción que es esta. Le dan en más y ahí les está dando toda la información del video y de todo lo que tengo en cada uno de los videos. ¿Por qué lo estoy mencionando? Bueno, porque varias personas me dicen, es que no sé dónde es la cajita de descripción. Entonces, pues bueno, así ya les enseña. Y de la misma manera en la computadora, también dan por donde está el título y ahí debe de estar la descripción. Si ven que está en completa, debe de haber algún punto en donde diga más. Le dan clic ahí y les va a desglosar todo. Entonces, para que lo vayan a checar. Recuerda que tú puedes cambiar este alambre por cualquier otro que tú tengas. De preferencia que no sea aluminio. Acuérdate porque el aluminio es muy suavecito y se va a llegar a romper. Pero si quieres usar un triple A, uno de alpaca, cobre, latón y lo que tú quieras. Puede ser solamente que sea en calibre 20. Si estás usando triple A, que recuerda que el triple A es el que tiene el plástico que lo cuida o que lo protege. De preferencia que sea 20 o calibre 18. Porque esos alambres yo siento que son más delgaditos. Entonces, aunque en teoría tendrían que ser iguales, sí los siento más delgados y un poquito más suaves. Entonces, si estás usando de esos, que sí sea 20 o 18. Voy a usar mis pinzas. En esta ocasión tengo estas de corte y también tengo estas. Porque estas me ayudan como a cortar más al ras el alambre y que no le quede rebabita. Y voy a usar mis pinzas de punta plana. En esta ocasión sí voy a usar estas otras, que son cuadraditas de la punta. Hay unas que son más anchas, también te pueden funcionar bien. Y nada más es cuestión que adaptes los tamaños a como tú las quieras. Estas ya están marcadas, ahorita les voy a decir por qué. Y pues bueno, también voy a usar una regla y este es todo el material que vamos a ocupar. Para trabajar con mi, para mi cadena, voy a marcar mis pinzas aquí. Bueno, estas son muy delgaditas. Estas son de, a ver, déjenme lo mido porque no alcanzaba a ver. De aproximadamente unos 4 milímetros de ancho. Hay unas que son más gruesas, hay unas que son más delgaditas. Entonces ya ustedes tienen que checar las medidas. Les digo, estas son de 4 milímetros de ancho. Y de aquí a aquí le medí 1.3 centímetros. Esto yo lo hice para que más o menos me dé el tamaño que yo quería. Pero lo puedes hacer a 1.5 o lo puedes hacer hasta acá abajo. Nada más que pues ahí ya tú considera el tamaño de tu pinza. Si tus pinzas son más anchas, entonces pues igual vas a tener que omitir el paso que sigue. Pero tú tienes que checar cómo te queda el eslabón y ya tú decides en qué tamaño. Tú solita ve midiendo y checa qué tamaño quieres que te quede tu eslabón. Voy a trabajar con este pedazo de alambre. Acuérdense que para mí es más fácil trabajar así que con el rollo completo. Si no quieres cortarlo, no lo cortes. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a medir 5 milímetros de mi... A ver, espérame. Lo voy a poner así, lo voy a poner aquí. Me voy a acercar un poquito. Ahí. Voy a medir 5 milímetros y voy a poner mi pinza aquí. La voy a voltear para que la puntita me quede arriba. A ver, esperen que no sé si se ve borroso. Ahí. Pongo mi mano aquí o mi dedo y deslizo mi pinza hasta donde está mi marquita. Ok, vean. Lo tengo así arriba. Y ahora lo que voy a hacer es que este, que es el largo, vean cómo estoy dejando los 5 milímetros. Voy a doblar hacia abajo. Vean, así. Y después hacia arriba. O sea, lo que estoy haciendo es como abrazando la punta de mi pinza. Ok. Voy a zafar. Y me queda algo así. No se preocupen si esta parte no les queda recta. No es necesario. Ahora, aquí voy a ponerlo así de frente hacia mí. Nos queda una como U. Voy a ponerlo en la marquita al ras de la punta anterior. Un poquito más. Y el alambre largo queda en la marquita. Y otra vez ahora lo voy a empujar sobre esta punta. Así. Y luego hacia abajo. Lo voy a mover tantito. Y suelto. Vean. Me queda una U. Y la otra U como de lado. Ajá. Si yo lo volteo. Me queda de frente una U al revés. Y una U de lado. Ahora, aquí vamos a cortar. Un poquitito más abajo. Un poquito. De esta parte de aquí. Y nos queda de esta manera. Vean. De frente es una U. De lado es otra U. A ver. Lo voy a tratar de sostener con la pinza. Vean. Así de frente queda. Si lo volteamos otra vez. Si lo pongo de perfil. Queda una especie de S. Pero como encontrados. Como si fuéramos a hacer una cajita. Vamos a hacer otro eslabón. Vamos a hacer de nuevo otro eslabón. Acuérdense. Voy a poner mi pinza aquí. Voy a medir. Espérenme. Iba al revés. Así. Me estoy atravesando para que se vea. Y voy a poner mi pinza aquí. De la punta. Hacia abajo en 5 milímetros. La volteamos. Espérenme. Ay, 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 ay. No sé qué hice, pero otra vez. 5 milímetros. Ahí está. Ahora sí. La volteo así. Sostengo. Bajo donde está mi marca. Importante que quede aquí salidito. Empujo al sentido de mi pinza. Y luego hacia arriba. Haciendo una especie de U. ¿Ok? Las zafamos y nos queda así. Ahora quiero enseñarles. Miren, yo tengo estas otras. Estas de ancho. Tienen aproximadamente unos 7 milímetros. Y vean aquí. El ancho de mí. Esta parte de aquí. Me la da más o menos en la punta. ¿Ya vieron? Entonces, por eso les decía que ustedes tienen que ir checando de qué tamaño lo quieren hacer. Esta aquí me está quedando casi de un centímetro. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora aquí. Otra vez. Volteo la U hacia mí con la patita del lado izquierdo. Coloco para que el alambre más largo quede en la marquita. Y mi punta quede al ras. Y ahora sí empujo mi alambre para que envuelva o abrace la punta de mi pinza. Y me queda así. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer. Es que voy a cortar. Un poquito. Ahí está el ras. Un poquito más abajo. De mi ras. De todos modos, si necesito ajustarlo ahorita que el arme la voy a ajustar. Y me queda así. Vamos a hacer uno más. Recuerden, tomo mi alambre. Sostengo. Miren, vamos a hacer ahora uno con este. A ver cómo queda. Acuérdense. Nos tenía que quedar por aquí. Esta no la tengo marcado. Pero aquí como este sí es ancha. Es más ancha que esta. Es como lo doble. Entonces aquí. La voy a poner al ras. Y hacemos. Lo que es nuestra. Forma de U. Ahí está. Vean. Entonces aquí. Aquí lo que tienen que hacer es igual. Ponerlo al ras. Y damos la forma. Técnicamente pues nos queda igual. Vean. No es mucha la diferencia. Solo queda un poquitito más cuadrado aquí. Ahí está. Entonces. Aquí le corto. Y listo. Ya tengo el eslabón. Entonces vean. Con cualquiera de las dos. Se puede hacer. Con esta. Vamos a intentar hacerlo con esta. Entonces aquí eran cinco. Más cuatro. Serían como nueve. Más o menos como por aquí. Hacemos el doblez. Lo podemos medir. Más o menos por ahí. Ahí está. Así. Creo que queda un poquito más arriba. Pero bueno. Ahorita se arregla. Se dobla hacia acá. Se deja un espacio. Y se vuelve a doblar. Y vean. Nos vuelve a quedar nada más que aquí. Obviamente tendrían que estar midiendo. Los tamaños. Para que les quede lo más parecido posible. Pero vean. También se puede hacer con pinzas. Este. Pinzas planas normales. Sin ningún problema. Nada más ahí sí tendrían que tener. Un poquito más. De cuidado. Ahí está. Quedó un poquito más cuadrada. Pero más o menos. Me dio al tamaño. Vean. Entonces voy a seguir haciendo huevos. Ya arma con estos cuatro. Y ahorita les voy a enseñar cómo se ve. Ahora vamos a empezar a armar nuestra cadena. Voy a tomar uno de los eslabones. Y primero lo que voy a hacer es que esta punta la voy a empujar hacia acá. Pero que quede como por dentro. Ok. Miren. Ahí. Por dentro pero sin pasarse de aquí. Ok. Nos queda de esta forma. Voy a voltear otra vez. Y ahora esta tiene que quedar acá. O sea técnicamente lo que estamos haciendo es cerrar la U. Para que quede de esta manera. Ok. Ahora lo que voy a hacer es ponerle el otro eslabón. Para eso voy a poner. O bueno más bien voy a tomar uno de los eslabones. Y le voy a cerrar una de las puntas. ¿Cómo? Metiéndola ahí. Asegúrense que quede bien 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 cerrada. Porque si no. Lo que van a ocasionar es que se va a zafar. Y ahora aquí. En esta curvita que se hizo. Voy a poner mi eslabón. Y lo voy a cerrar. Vean. Ahí me está topando con este. Entonces eso quiere decir que tengo que cortar un poquitito más. Pero con estas yo creo. Porque con las otras no alcanzo a ver. Es muy poquito. Ahí está. Ahí se acomoda bien. Vean. Aquí ya quedó por dentro. Pero no sobrepasa el circulito. No se siente ni siquiera la punta. Bien. Vamos a hacer otro. Ahí. No me deja agarrarlo. Ahí está. Voy a cerrar. Primero una de las U's. Este quedó perfecto. Y ahora. Vamos a ponerlo. Así. Ahí está. Y así nos va quedando nuestra U. Yo aquí ya tengo un tramo más largo. Ahorita se los voy a enseñar. Vean. Este es el resultado. Final de la cadena. Se ve muy bonita. Se ve como. Como torcida. Vean. Se ve súper súper bonita. Y repito. Aquí ustedes pueden variar los eslabones. El tamaño. Los pueden hacer un poco más pequeños. Y pues bueno. Les va a dar otra vista. A mí en lo personal me gustó así. Porque a pesar de que los eslabones son grandes. No se ve tantos. Se ve muy bonita la cadena. Ya después voy a intentar hacerlas pequeñitas. A ver cómo se ve. Pero por el momento. Así me gusta. Se ve muy linda. Vean. Puede servir para una. Para una pulsera. Puede servir para un collar. Ya ustedes deciden para qué la usan. Pero ven. Se ve súper bonita. Y no está tan complicada de hacer. Recuerda que si aún no. Pues no. Como que todavía te faltó un poquito. Puedes regresar el video. Todas las veces que tú quieras. Para que lo puedas ver. Y ver. Y ver. Y aprender. Tips importantes. Siempre que termines tu cadena. Pásale los dedos. Y checa que no lastime. Que no pique. Si encuentras algún puntito donde pique. Eso quiere decir que tienes que mover un poquitito. La punta hacia adentro. O hacia afuera. O hacia donde tengas que jalar. Para que no lastime. También bien importante. Asegúrate que. Que obviamente no tiene que pasar. Del eslabón. Pero tampoco tiene que quedar abierto. Porque si queda abierto. Se va a abrir tu cadena. Y se va a zafar. Pero bueno miren. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Y pues hasta aquí llega. Nuestro tuto express. Pues si lo hacen. Recuerden que me pueden mandar su foto. A mis redes sociales. Y como siempre. Pues agradezco mucho. A todas las personas que me acompañan. En los videos. Y los ven completos. Los comparten. Y le dan like. Muchas muchas gracias. Ya me despido. Mi nombre es Paulina Merlos. Amisa Pau. Y nos vemos en el siguiente tuto express. Bye. 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 Gracias.